Estamos precisamente en el barrio Tacumbú, específicamente entre lo que sería 14 proyectadas, Oleari y también la calle 15 de Agosto. Según nos comentaron los vecinos, ellos hace 15 días no están teniendo agua. Hace 15 días que están haciendo todo lo posible para recolectar este líquido a partir de la madrugada recién, que es cuando tienen unas poquitas gotas. Vamos a acercarnos a los vecinos para que nos comenten cuál es la situación que se está viviendo. Nos comentaban incluso que esto ya viene hace mucho más tiempo. Sí, desde noviembre ya que viene, al menos en lo que va del año pasado, porque realmente, si vamos a ser sinceros, años anteriores ya tuvimos el mismo problema en el verano. Pero antes, por lo menos a las 6 de la mañana tenías agua todavía, ahora no. Tenés agua entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana. Si no juntaste a esa hora, si no te bañaste, si no regaste tu planta a esa hora, no hay nada. Y digo, ¿yo qué hacemos ahora con la cuestión del coronavirus? Que dicen, hay que lavarse las manos. ¿Con qué te vas a lavar las manos? No hay ni una gota de agua, señorita. ¿Cómo hacen ese proceso de recolectar? Mencionaste que eran horas de la madrugada. ¿Ustedes se ven obligados a levantarse por más de que al día siguiente tienen que ir a trabajar? Sí, por supuesto. Te levantabas, pones despertador, alarma, lo que sea, y a la 1 te pones a juntar una buena cantidad de agua, por lo menos para lo básico, si no, no hay caso. Teníamos a una de las vecinas, pero también vamos a consultar con los demás. ¿Hace cuánto tiempo ya ustedes están reclamando esto formalmente a la SAP? Bueno, hace muchísimo tiempo que esto viene entrecortado, viene un poquitito, se corta, ¿verdad? Y ahora lo que va en estos días, digamos, hace una semana prácticamente que no tenemos agua. No, por eso le decía yo, porque entrecortado, tenés unos días, después no de vuelta. Y en realidad, lo que acá nosotros reclamamos es de que la gente, o sea, la SAP no mienta, o por lo menos saque algún comunicado y te dé alguna señal cierta de que, bueno, aguantemos dos días y después ya va a haber, así como que sean serios, digamos. Pero no les dicen nada o les mienten. No, no, no. Y han sacado un comunicado donde decían de que, bueno, al domingo ya iba a estar todo solucionado, ¿verdad? Y ellos se callan, mienten y es muy lamentable eso. Más todavía con el tema del coronavirus, donde te recomiendan el lavado, la higiene y todas esas cosas, y el elemento vital no tenemos. Una de las palabras también de otro de los vecinos, y hoy justamente estaba diciendo el presidente de la SAP, Natalicio Chace, que ellos no tienen un plan B y que el problema es que hay muchísimo consumo y que se espera incluso que llueva primeramente para que este problema se subsane en parte. Y que en 20 años no se estuvo construyendo una planta de la SAP y es por eso que también tenemos estos inconvenientes. Y nosotros vemos, aquí hay más de 20 personas que están reclamando por este líquido. No sé si es que tenemos demasiado tiempo, compañeros, pero me gustaría pasar a la casa de una de estas personas para que nos muestren cuál es la situación. Ellos incluso vinieron aquí con Valdes para mostrarnos en qué condiciones se encuentran. Vamos a acercarnos y vamos a acompañar también a una de las duenas que está aquí amablemente dejándonos pasar también para mostrarnos cuál es la situación. Ya hace muchísimo tiempo ellos estaban en esas condiciones.